Gracias chicos, ahora si retomamos lo que estábamos hablando de Rococueros, este lugar donde yo les estaba contando que me viste siempre, amo las carteras, amo las carteras, que cosa más divina. Y aparte te interrumpimos justo cuando había gente. Cuando había gente, sí, siempre, a cada rato. A cada rato. No solo las carteras, las billeteras, vení, vení, vamos a corrernos nosotras y vamos a dejar que Nano muestre este local maravilloso que ya entró la ropa de invierno. De invierno, sí. Acá, los colores. ¿Qué colores? Muchos colores. Muy coloridos, sí, muy coloridos. Nosotros más que nada apostamos a las cosas diferentes, los colores y todas esas cosas. Bueno, yo les voy a contar porque yo llego y ella siempre me dice, Marce ponete esto, ponete lo otro. Por ejemplo, vamos a improvisar ahora, en vivo, ¿qué me voy a poner mañana para la mañana del 11? Por ejemplo. Mañana, no sé cómo va a estar el tiempo. Va a estar más o menos feo, como hoy. ¿Feo? ¿Pero fresco o...? No, ponele, no sé, pero no muy fresco, no va a estar muy fresco. Bueno, porque esto ya es de invierno, capaz que hace calor para... Esta pollera me encantó. Esta es fantástica. ¿Parecida la que tenés? Claro, parecida. Para todos los gustos, tenés más coloridas, más tranquilas, tenés para todo. Pero para mañana, no sé, puede ser algo largo. Algo largo, puede ser. Ahí está, y me pongo una camperita de jean arriba. Una camperita de jean o una de cuero, que también de media estación podría ser. Vamos a elegir una de cuero, entonces, ahora para ese vestidito, que ese me voy a poner mañana, ya van a ver, entonces. Puede tener algo así, algo más colorido. ¿Ese me va? Algo así. ¿Combina? Combina. Que vos tenés puesta, no puede más. Viste, es un color parecido, sí. Dale, entonces, eso, para... Le estoy destrozando esto con esto. Podría ser, ¿o no? Está, dale, me encanta. Así salgo mañana. Bueno, dale, quedamos así. Bueno, ¿el horario de Rococueros? Estamos de 10 de la mañana a 12 de la noche. Además, ahora encontrás no solo todo en cueros, vamos a explicarle a los televidentes. Porque es Rococueros y se llama local, pero además de tener toda la tendencia de cueros, tiene la línea de ropa y las carteras. Trajimos para anexar la ropa o las carteras de Nicolí, que nosotros somos representantes acá en Uruguay. Muchas gracias. No, por favor, más. Bueno, ella siempre me atiende divinamente. Vos, te invito a vos, televidente de Punta Es, que vengas al tercer nivel de Punta Shopping a disfrutar de todas estas cosas hermosas. Y nos vamos con esas imágenes de las carteras divinas que tiene este lugar. Que mirá, yo quiero todas, 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 todas. Adelante ustedes, chicos. Gracias. Es una bella.